...más fino, más peligroso de esta alineación, un hombre que siempre pone la pelota en juego. El balazo entre primera y segunda de Hit corta, viene para la goma, el tiro es abierto, está anotando, va para segunda y llegó, se le escapa la pelota al receptor. Se empata el partido a una carrera, la quemó entre primera y segunda, un gran esfuerzo de Rabelo. Y responde Lugo, el juego se ha empatado a una carrera. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. 56 años respaldándote en los momentos importantes. Es tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás. Universal, vive tranquilo, vive seguro. Ya Lugo había hecho un buen contacto, quedándose detrás con el lanzamiento rompiente de Van Mire cuando conectó la línea a las manos de Mérida. Patazo lento, por primera la tiene, viene para la goma, el tiro es el hombre, safe en la goma. Se barrió de cabeza en el plato, Kruk, se quedó atrás esperando el rolling lento, el inicialista Rabelo. Y perdió tiempo para tirar la pelota, parece que no tuvo buen agarre. Así es que se van arriba los tigres, vamos a ver si la cueva Aguilucha va a pedir revisión. La van a pedir. LTH para automóviles livianos y pesados, LTH Energía. Exactamente adentro, una mala para Camargo. Línea para el rey, la bola pica, viene anotando en carrera a Neuri Tavares y... ...recojan que ganaron las Águilas. Otra vez Camargo en la historia de las Águilas Ibaeñas frente a los tigres. Con una brasa al jardín derecho trae a Neuri Tavares. Victoria para las Águilas, 3 por 2 frente a los tigres. Ganaron las Águilas. Su victoria número 10 aquí en el Estadio Cibao. La número 16 de la temporada. Ganaron las Águilas a los tigres, 3 por 2. Las Águilas siguen volando alto y pico, señor director.